Tras una caminata, alumnos entre sexto y séptimo básico llegaron hasta el sector de la mina El Chivato para disfrutar de la novena versión de la búsqueda del tesoro. Actividad en la que participaron el Complejo Educacional Maule, Escuelas Numpay, Duao, El Canelo, Quiñipeumo, Callejones, Colín, Linares de Perales, Suyay y Melian. Entretenida, me gustó mucho y lamentablemente no pudimos encontrar, pero ojalá que para la otra se pueda. ¿En este sentido también te gustaría que siguieran participando en los próximos años también ustedes? Sí, me gustaría mucho para poder encontrar otro, para encontrar un cofre. Sí, me gustó mucho porque estuvo divertido para que salgan bastante cursos. ¿En este sentido te gustaría que hicieras más versiones en el año, que pudieran participar más en las actividades? Sí, me gustaría mucho para venir más a participar. La actividad fue organizada por el Programa de Promoción de Salud del Departamento Comunal de esta cartera, con el apoyo del programa Crecer en Movimiento del Ministerio del Deporte. La búsqueda del tesoro del Chivato tiene una connotación además, no solamente en salud, en términos de hacer actividad física, que nuestros niños, niñas y adolescentes participen de lo que es una hermosa caminata en un lugar maravilloso con vista al pueblo de Maule. También tiene una connotación cultural, porque deben saber que el Chivato, siglos atrás, fue una mina de oro muy poderosa, muy grande. Esta actividad apuntó a reunir distintos actores en pro de fomentar el deporte y la vida sana a través de actividades lúdicas. Las recomendaciones es que en esta etapa escolar haya una hora diaria de movimiento, y esto es movimiento, esto favorece a la salud, ¿no es cierto?, del momento de las personas, pero a largo plazo tiene un gran beneficio. Las enfermedades crónicas que se producen, ¿no es cierto?, después de mucho, falta de ejercicio, no comer saludable. La verdad es que estamos muy contentos porque la región del Maule es una región muy hermosa, con entornos hermosos que invitan a la población a salir y a conocerlo. Entonces, a nosotros nos parece que es muy bonito que desde la comuna se incentive también la realidad territorial que tiene para que los maulinos y maulinas puedan amar su territorio, y es por eso que es súper importante que tengan contacto con la naturaleza. Además, busca rescatar la historia y los lugares tradicionales del Maule, con miras a replicarla con adultos. Si esta actividad histórica para nosotros es muy importante, hay que replicarla cada año y mejorarla. Y también puede ser, ¿por qué no?, para los adultos, en una tarde recreativa, una linda actividad que tenemos ahí como idea de poder impulsar con la comunidad adulta. La jornada partió con un trekking en el Cerro Águila, hasta llegar al sector de la mina El Chivato, donde en un periodo de 40 minutos aproximadamente, los jóvenes encontraron los 10 cofres que contenían distintos regalos para los participantes.